Bueno, el elemento de la decisión arbitraria, la verdad que uno podría analizarlo, pero yo prefiero que lo haga Leandro Santoro, politólogo, asesor presidencial. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. A ver, cruces, creo que yo, que hemos visto y hemos registrado, vinculado a este tema desde hace muchísimo tiempo. ¿Ha escalado tanto a lo largo de las últimas horas? La pregunta es por qué, y sobre todo, un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que acusa a la nación directamente de querer asfixiarlo en términos financieros. Yo creo que a la derecha le sirve victimizarlo a la reta para darle un volumen político que naturalmente no tiene. No es un dirigente que se caracterice ni por interpelar a la sociedad con ideas o con valores, tampoco es un tipo que tenga gran carisma. Se ha presentado hasta ahora como un gestor que después estaría bueno discutir a ver si es tan eficiente o no. Pero lo cierto es que el volumen político que reclama una candidatura presidencial, si no lo tenés de manera natural porque no te sale, el sistema te lo construye a tu medida. Pasó con Macri también. ¿Vos recordás que en realidad Macri, un ingeniero de dudosa inteligencia, de dudosa formación, de dudosa profundidad, al principio resultaba imposible como candidato a presidente? Pero hasta para la propia derecha le resultaba imposible. O sea, Macri era la expresión de la tilinguería argentina. Y ellos mismos después, en su intento de construir una alternativa populista de derecha, lo fueron transformando, digamos, en un producto no solamente mediático, sino con cierto volumen político. Macri es producto de una construcción que es más amplia que el PRO. Los medios de comunicación masivos, seguramente sectores del poder financiero y del poder económico, y los factores de poder real, contribuyeron a que un tipo como Macri pueda ser asumido por un sector de la sociedad como un posible presidente. Lo mismo están haciendo con la red. ¿Pensás que esto les sirve hacia adentro del espacio político? ¿Hay que definir allí candidaturas? ¿Hay que definir cómo se solventan las diferencias entre los alcoholes y las palomas dentro de Juntos por el Cambio o no? Puede ser. Yo te escuchaba hoy haciendo esa misma pregunta a otro entrevistado a la tarde. Puede ser que haya un componente de tratar de contener la más dura. A ver, vos para construir una mayoría electoral tenés que ser cachola, traba todo. Y entonces probablemente él tenga como objetivo tratar de mandarle un mensaje a ese nicho. Pero yo creo que esto se debe más a una decisión política del sistema. O sea, el sistema está ayudando a que Rodríguez Larreta tenga un volumen que efectivamente no tiene. De hecho, el grado de velicosidad con la cual la etapa de los diarios hoy caracterizan a los diputados de la Ciudad de Buenos Aires expresa claramente una línea editorial que va más allá de la caracterización de un acontecimiento. Quieren construir un acontecimiento político comunicacional a partir de un conflicto. O sea, incentivan el conflicto con una clara intención que es victimizarlo a Larreta y empezar a construir una polarización que les permita acumular políticamente ese punto. ¿Pero ese tema no tiene legitimidad en tu opinión? Es decir, ¿no se está discutiendo algo importante detrás de lo que puede ser la construcción de ese volumen político? Sí, sí, que la tiene. Sí, que la tiene. Lo que estoy diciendo es... ¿Se está exagerando, decís vos? Se exagera, se lo victimiza... Se exagera para todos lados. Se lo victimiza Larreta, se distorsiona la explicación del por qué se toma la decisión que se toma, se pasa por alto el hecho de que en realidad la verdadera discrecionalidad está en Macri cuando en el año 2016 decide por decreto aumentarle la copa a la Ciudad de Buenos Aires. Eso obviamente se soslaya. Se soslaya una dimensión que a mí me parece muy interesante discutir, que es si efectivamente Larreta, eso no es un gestor eficiente y si efectivamente Larreta representa o no representa los valores de la institucionalidad. La verdad, a ver, un jefe de gobierno eficiente, ¿qué hace? Si viene el presidente de la nación y te dice yo te voy a aumentar la copa, lo primero que le tenés que pedir es que te la dé por ley. Más si tenés la mayoría en el Congreso, como en ese momento la tenían. No sucedió. Lo segundo, si no sucede, es un error estratégico suponer que esos recursos extraordinarios que te dieron por decreto los vas a tener siempre. Y si vos esos recursos los imputás a tu presupuesto, obviamente si el día de mañana cambian los factores externos, tu capacidad de gestión y tu plan de gobierno cambia radicalmente. O sea, no pudo prever eso. Tanto es así que aunque parezca menor lo que te voy a decir, para mí es muy importante, la Ciudad de Buenos Aires después de 13 años de gestión del PRO no tiene un fondo anticíclico de reserva. ¿Por qué? Porque gobernó con déficit fiscal, endeudándose y fundamentalmente utilizando la mayoría de los recursos públicos en el corto plazo, solamente en lo que se vea. Entonces, al no tener nada de esto, se encuentran frente a un imprevisto, porque el imprevisto es global, es la caída de la recaudación como consecuencia de la pandemia, más obviamente las correcciones que propone el Parlamento argentino, y no saben qué hacer. En realidad, ¿qué es lo que hacen, Juli? Le terminan transfiriendo el problema fiscal que tienen a la sociedad a través de un impuesto al consumo con las tarjetas. ¿Ves ahí, en ese tipo de estrategias, que se va al choque permanentemente, digamos que lo que se hace es tratar de esforzar determinado tipo de situaciones, pero que a todas luces, digo, no ameritan ni el ejercicio de una especie de violencia en términos de cómo se presenta ante los ojos de la sociedad? ¿Verdad? Probablemente, probablemente hacia adentro y el mismo dispositivo de poder le haya exigido a Larreta mostrar liderazgo. O sea, hasta ahora la red, si vos le preguntás a la gente qué representa Horacio Rodríguez Larreta, los que no lo queremos vamos a decir la mala gestión, y los que lo quieren van a decir es un buen gestor, pero la palabra es la gestión. Ahora, un líder político no es gestión solamente, sin gestión no se puede, pero solamente con gestión no alcanza, y más en un contexto como el que está pasando el mundo. Pero eso no debiera ser algo de lo cual se ocupe la oposición, o en este caso el oficialismo, digamos. Están tratando de construir un gestor en un líder político y en un posible candidato a presidente. Entonces, aprovechan esta situación. Por eso la magnificación de todo, y todo lo desmedido, digamos, de los discursos de los últimos dos días, por lo menos. Ahora, sí, se entiende. En un contexto donde me parece que también tiene relevancia, que hay una crisis económica y una crisis social, no es nueva, lo sabemos, pero al mismo tiempo se ha profundizado a producto de la pandemia. Hay una especie de reactivación que se está dando en algunos sectores de la economía, no en todos todavía, pero al mismo tiempo hay muchas necesidades. De hecho, en el día de hoy se vuelve a confirmar que no va a haber ni ATP ni IFE hacia adelante. Es decir, hay una sociedad que está pidiendo, que está reclamando recursos y no hay. Sí. Entonces, en ese contexto, digo, ¿el gobierno está más débil de lo que se pensaba a esta altura del año, por ejemplo? No, el Estado está más débil de lo que nos imaginamos cuando asumió Alberto Fernández, como consecuencia de la recesión heredada y como consecuencia del derrumbe de la economía mundial. Entonces, acá lo que está débil es el Estado, hace mucho tiempo, que tiene pocas herramientas. Ahora, en este contexto de debilidad, ¿qué hace la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, aplica un paquete de ajuste que es recesivo, porque las medidas que se les ocurren a Horacio Rodríguez de la Reta, en lugar de pensar, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para construir un plan post-pandemia? Porque la reactivación, finalmente, Julián, no es responsabilidad solamente del gobierno nacional. La Reta tiene que resolver qué es, ¿es intendente o es gobernador? Porque la mayoría de los gobernadores tienen un plan post-pandemia para tratar de incentivar a su industria y para generar empleo, cosa que a nadie se le ocurre decirle a la Reta, a ver, señor jefe de gobierno, ¿cuál es su plan para crear empleo? ¿Cuáles fueron las políticas que utilizó en los últimos meses para sostener a la PyME? Nadie le pregunta. Pero, a ver, me suena muy familiar esto en términos de, como a mí me están haciendo algo, yo se lo termino haciendo a otro para que eso genere algún tipo de reacción colectiva. Me acuerdo cuando en las elecciones, en las PASO, al día siguiente de ese resultado realmente adverso para el expresidente Macri, dice, bueno, devaluamos la moneda porque los argentinos no supieron votar. Sí, esto es macrismo explícito. Hacemos un mal o hacemos algo para generar algún tipo de repercusión. Yo no sé si está Durán Barba y Marcos Peña en la mesa de reflexión política. Pero tiene una familiaridad con eso. Todo. A ver, esto es macrismo explícito. La discrecionalidad, la manipulación de la opinión pública, la targiversación de la realidad. ¿Vos pensá que los tipos se paran en una posición como si de verdad estuvieran sorprendidos de lo que está pasando? A ver, muchachos, es muy simple. La coparticipación se modifica por ley. Sí. Si vos no exigiste una ley en su momento y si vos además te hiciste el sonso porque te pasaron un punto más de lo que te correspondía, después no podés hacerte el distraído. ¿Por qué? Porque además esto lo vienen planteando, no Alberto Fernández, lo vienen planteando los otros 23 gobernadores hace más de un año. Tanto es así, que ya lo han pasado hasta el cansancio en este canal, pero bueno, es bueno recordarlo, que el propio Rogelio Frigerio termina reconociendo por presión de los gobernadores esto que hicimos, lo hicimos mal, lo tenemos que corregir. Cuestión que finalmente no corrigieron. En términos políticos, el gobierno tiene en estas circunstancias varios intereses que van a ser zanjados en el Palacio Legislativo. Uno es el proyecto para legalizar el aborto y para despenalizarlo. Digo, ¿hay realmente posibilidades políticas de que se termine sancionando esa ley? Yo creo que sí. A ver, y si no sale ahora, saldrá más adelante, porque es inevitable. Creo que el poder de las mujeres, la chica, la ola verde. A mí lo que me sorprendió cuando vi las primeras movilizaciones fue la cantidad de chicas chicas que se movilizaron, porque atrás de eso, atrás de la pelea por el IBE, hay un montón de demandas y de reivindicaciones mucho más profundas, que hacen al lenguaje inclusivo, a la paridad en todos los aspectos, tanto en el aspecto económico como en el aspecto social. Hay un concepto de igualdad muy poderoso. Eso es irrefrenable. Es imposible detener. Espero que se pueda resolver pronto y que efectivamente pase por el Senado. La negociación con el Fondo Monetario, como lo estás viendo, ha viajado una misión de funcionarios argentinos a Washington para discutir otras cuestiones vinculadas con financiamiento. El gobierno estima que podría tener cerrado el acuerdo en el mes de febrero o marzo. ¿Es necesario eso? Sí, claramente. Porque cuando hablamos de inflación, hablamos de la presión sobre el tipo de cambio. Y cuando hablamos sobre la presión del tipo de cambio, hablamos de la deuda que le damos de estos señores que se victimizan hoy de manera tan ridícula. Sí. A ver, insisto con lo mismo. O sea, yo no me hago cargo de las consecuencias de mis actos y después lloro como si fuera un observador neutral. Lo que está pasando en la Argentina, las presiones inflacionarias que nosotros tenemos, es consecuencia, entre otras cosas, de que han tomado una deuda enorme en dólares y que esa deuda presiona sobre el tipo de cambio. Si el gobierno de Alberto no renegocia con los acreedores privados y no renegocia con los organismos internacionales, la presión sobre el dólar sería infinita y habría acá efectivamente un proceso de hiperinflación. Si eso no se diera. Ahora, hasta ahora, tanto Guzmán como todo su equipo económico, que es de lo mejor que tenemos, resolvieron con mucha inteligencia y con mucha dignidad y soberanía la deuda con los sectores privados y seguramente harán lo mismo con el Fondo Monetario. Leandro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.